El programa de Metegol es arroba gmail.com y ahora cuando podamos solucionar el tema de comunicaciones vamos a estar con Ale haciendo el programa de hoy si no nos podés llamar al 4864-2230-4861-3193 o nos mandás un mensaje de texto al 156-321-330 ¿Querés auspiciar el Metegol? Llama al 155-920-2901 Auspicia este programa Sueños Dorados Los mejores colchones con resorte Todas las medidas Almohadones, almohadas y almohadas especiales para viajes con masajeador Lo que necesitas para el bebé lo encontrás Andadores, cunas Catres de baño con 12 modelos de bañera Acercate a las flores 499-Wilder Sueños Dorados 6 pagos sin interés con tarjeta de crédito Café del Bosco El placer de disfrutar el café de todos los días Frappuccinos, mochas y fristis Recoleta 4826-6682 Librería Giraud El libro que buscas lo encontrás en Librería Giraud Toda la variedad de textos en sus dos direcciones Historia, infantiles y principalmente deportivos Paraguay 4296, esquina Armenia Coronel Díaz 1492, esquina Paraguay AMB Porteros Eléctricos La mejor tecnología en porteros eléctricos Fabricación de frentes estándar y especiales Distribución y reparación 4636-2802 ¡Gracias! En estos 90 minutos, por lo que van a penales, el Vichy Borgui está armando la lista en estos momentos para ver quién patea en el bicho de la paternal, que no cuenta con Román Riquelme en este partido, Borgui decidió ni siquiera concentrarlo por su falta de estado físico, lo que en su momento le había dicho, le había echado en cara en algún punto a Angelisi y lo termina confirmando y lo deja fuera. Y a Borgui por la falta de estado. Hola Clarita, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien, por suerte. ¿Ustedes? Bien, por suerte. Armando Mete Gol, como siempre. Y bueno, viendo esto, mucha Copa Argentina en la semana. Y bueno, resultados interesantes o sorprendentes en algún punto. Esperábamos un poquito más, quizás, del equipo de Trolli o del equipo de Borgui. Sí, entendemos también que se están armando en estos momentos, que bueno, sobre todo al equipo de Gimnasia y Esgrima La Plata, con la salida de Musi, se le ha perdido un poco el juego a este equipo. Sí, Clarita, puede ser, te escucho muy bajo, puede ser. A ver si ahí me escuchás mejor. No, la verdad que no te escucho muy bien, sinceramente. ¿Ahora? Pero bueno, no hay ningún problema. ¿Ahora? Sí, sí, te escuchamos bárbaro, ¿eh? Perfecto. Bueno, vos hablás de la Copa Argentina, como decías, ahí terminó el partido entre argentinos y Gimnasia La Plata. Hoy, ¿cómo se llama? A la salida de mi trabajo. Trabajo por la zona de Lanús, obviamente, y varios micros por el lado de hincha de gimnasia, también algunos autos y otros. Lo que por ahí es una Copa Argentina, no tendrá mucho valor por el momento, ¿no? Lo que es esta competición, pero demostrando que volvió a rodar la pelota en el fútbol de manera oficial para algunos equipos, y eso hace que la movilización de los hinchas. Vos decías, justamente, ¿no? La sorpresa, lo que fue ayer, la eliminación debe de estar fiel. También, sin duda que en los papeles, uno a la hora de apostar, todas las fichas le pone al equipo del Tudor Flores, pero, bueno, el estudiante de Buenos Aires dio la sorpresa de esta fase por el momento, creo que eliminando a un candidato, por lo que es Vélez en los últimos años en cuanto a fútbol, hablando en nuestro ámbito local, ¿no? Yo no sé por ahí, sí, el hecho de que a Vélez se le está empezando a notar un poco la ida de refuerzos y refuerzos importantes. Me parece que el Tudor Flores lo está empezando a sentir, y sin dudas que hoy en día la carta máxima que tiene por ahí, en cuanto a la delantera del conjunto del Inier, es la de Prato, la de Lucas Prato, y un jugador que si se le llega a ir, me parece que al Tudor Flores le va a complicar un poco más el armado del equipo. Le fueron jugadores importantes, y me parece que la ida de Prato sería, aún un poco más, digamos, no sería la palabra detonante, pero sería la que mayor repercusión tendría en este mercado de pases, que hasta el momento a Vélez se le está dando de una manera negativa, ¿no? Bueno, sobre todo también, a ver, si uno pudo mirar un poco, si no vio todo el partido, si vio algunas imágenes o si no les contamos, sobre todo con un Prato que marcó un poco en cancha lo que son sus ganas. La gente de Vélez tiene una deuda con él, que la va a pagar a partir de la venta de a Leone, ahí se van a sanear las cosas, incluso me parece que la propuesta de la gente de Vélez, al cobrar esa plata, es proponer que se sube, que se suba el contrato de Prato, mejorarlo para evitar que el jugador se vaya. Pero ayer fue claro que Prato está incómodo con esta situación, con que sabe que hay una oferta oficial de River, que ya ha llegado. Yo hoy estuve en el predio de Seiza, hablando con tanto el vicepresidente primero, como el presidente, en la cara nos afirmaron a todos que la oferta ya estaba entregada a Vélez. Por unas cuestiones personales, que esto va, información mía, no los voy a excluir a los directivos de River para no engancharlos y a ellos y que queden después mal con determinadas informaciones. Está con una situación personal el directivo de Vélez, que se encarga de esto y prefiere no tocarlo ahora, va a responder, prometió en responder. Es una oferta importante, 4 millones y medio de dólares. Que para tocar el tema también y enganchar un poco, River no los tiene hoy. La oferta está hecha, la idea de River es pagarlo con futuras ventas que espera que se den en la semana siguiente, cuando finalice el mercado de pases en Europa, sea por Valanta o sea por Lanzini, hoy más por Valanta que por Lanzini, pero la idea es esa, pagarlo desde ese monto que supuestamente se reciba, pero bueno, vamos a ver cómo se termina dando la historia. Contamos, uno a uno van en los penales, tengo que ir a un corte, Ale, 48613193, 48611189 o nos mandás un mensaje de texto al 1563211302. Ya venimos. Transmite Radio Rebelde AM740, nuestro sitio en la web www.rebelde740.com.ar Espacio Publicitario ¿Sabías que si caminas 30 minutos diarios, mejora tu circulación sanguínea? Por eso, caminá hacia una vida más saludable. Argentina camina. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo comienza a transmitir Resumen Latinoamericano. Un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Podés escuchar Resumen Latinoamericano los sábados a las 7 de la mañana y los domingos a las 11 por Rebelde AM740. Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Te invitamos a recorrer juntos la patria. Sábados de 14 a 16. Recorriendo la Patria. Un programa de intercambio cultural. Idea y conducción, Blanca Liliana Mazacote. Producción general, Guillermo Aguilar. Recorreremos juntos la patria a través de sus historias, su poesía, sus costumbres, su cultura y la buena música latinoamericana. Voy andando los caminos del pueblo americano Compartiendo postupres, recorriendo la patria. La patria americana. Recorriendo la patria, todos los sábados de 14 a 16. Aquí, en tu radio AM740, Radio Rebelde. Esta radio que te informa y entretiene, es integrante de la Red Federal de Arbia, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.arbia.org.ar Fin. Espacio Publicitario Desde la Ciudad de Buenos Aires, transmite Radio Rebelde AM740. Rebelde. Rebelde. La radio que vos elegís. 4861-3193, 4861-1189. O nos mandás un mensaje de texto al 156-321-1302. Buena incorporación está teniendo y buen rendimiento está teniendo Gavarini en este Argentino Juniors, que está debutando ahora oficialmente. El torneo pasado estuvo en Colón, no, en Newell's, si mal no recuerdo. Y no tuvo ruedo y se fue a atajar Argentinos Juniors. Gimnasia va 2, Argentinos 3. En caso de convertir en este momento Argentinos Juniors, Argentinos pasa a los octavos de final de esta Copa Argentina. Seguimos con el tema Vélez, Ale. Sí, justo bueno, tuvimos que ir a un breve corte comercial, pero lo que yo quería opinar del caso Vélez, ¿no? Un club que ha sido o es ejemplo en cuanto a la constitución, la manera económica, futbolística, todo el de la estructura de Vélez Sárcio como un club social. Y es raro que... En el fútbol argentino creo que es común deber. Me parece que hoy en día no hay equipo que no deba. Pero el hecho de que pase en Vélez demuestra cómo está el fútbol hoy, ¿no? Me parece que... Bueno, acá tenemos un caso Prato, que es el de Eva Plata. En Eva Plata me imagino que... Yo se lo puedo llegar a discutir con Cubero, pero sacando Cubero creo que es el jugador mejor pago del plantel. Y hoy en día muchos dirigentes en los clubes se equivocan con eso. Me parece que firman contratos, prometen un monto de dinero que por ahí al club no lo va a tener o le cuesta tenerlo, pero por esa desesperación... No sé si por ahí titulada como política de tener esa figura, de que te ayudan las selecciones a tener nombres, a tener equipo, a la larga te hacen demostrar problemas financieros como le está pasando hoy a ver y cómo le pasa a cualquier equipo de estudio de Argentina. Sí, la realidad... A ver, para mí, conociendo un poco lo que tiene que ver con las finanzas de Vélez Arfiel, tiene contratos altos. El problema de Vélez es ese. Por eso dentro de todo no le viene mal a la dirigencia despegarse de Prato. A ver, el error, ¿cuál ves? Que vos ya te la jugaste pensando que no ibas a tener muchas más ofertas y lo dejaste ir a Leone hace 3 días, firmando un contrato, un contrato recibiendo una determinada cantidad de dinero un poco inferior a la que está recibiendo en esta oferta que hace oficial River Plate. Entonces, un millón y medio, un millón de dólares más en el medio, en una negociación, es importante. La cifra de Leone era en 3, estas son 4 y medio. Entonces, me parece que la gente de la dirigencia no lo procesó tanto o no vio venir la situación de Prato. Extraño, porque Prato es un jugador que todos los mercados de pase es requerido en varios clubes. Y eso me parece que lo termina complicando porque hoy el jugador está incómodo porque quiere que se resuelva su situación, porque hay una deuda de por medio que se la va a saldar con este ingreso de dinero de Leone, con la venta de Leone. Uno por ahí lo puede llegar a pensar que es una medida de que Prato también quiere dejar el club. No son muchos años, pero por ahí uno cree como que va cumpliendo etapas, quiere cambiar el aire, saber que te busca un club grande como River, el último campeón. Yo creo que también se me hace que pueda haber una parte del Prato de querer irse y que esto le sirve de cómo agarrarse para poder dejar el club de Liniers. Pero vos hablás, o sea, hablamos de Vélez como una situación financiera, por ahí conoce el caso de Prato, que se trae un contrato muy alto y es por eso que se da deuda de dinero. Pero uno se pone a pensar y dice, ¿cómo puede ser que Vélez, que esta institución, ejemplo, esté mal económicamente, le deba plata a un jugador cuando, es cierto, tiene contratos altos, pero también en los últimos años ha vendido lo que es el caso de Juan Tres Caldani, el que le ingresó buen dinero por parte de él, el Burrito Martínez, Ricky Álvarez, Nicolás Otamendi, Máximo Horales en su momento. En los últimos años me parece que Vélez ha sido el club que mayor dinero le ha ingresado. Sí, sí. Igual... No entiende. Por ahí le entraron 10 y gastó esos 10 en vez de pensar, bueno, una ganancia a la larga es vender 10 y gastar 5 u 8 en su defecto, es una manera de decirlo. Sí, pasa que lo que tiene Vélez es que genera plata efectivamente desde la venta de jugadores. Como institución, lo tengo... A ver, es un conocimiento extra que uno tiene porque está en el club, porque puede hablar con gente de marketing, porque puede hablar con periodistas, porque puede hablar con directivos, no genera mucho más fuera de lo futbolístico Vélez. Entonces, con eso salda todo el resto en la realidad económica de Vélez. Y por un asterisco que yo quiero hacer chiquito, es lo que tiene que ver con Prato. Yo en lo personal, digo, todo el mundo, todos los periodistas, colegas, amigos míos, digo, gente con la que uno está todo el tiempo en el medio. No porque Prato se quiere ir, porque está incómodo. A ver, yo digo que está incómodo por una situación que Vélez tiene una deuda y que todo el mundo quiere cobrar su trabajo. Yo no digo que esté incómodo en Vélez, yo creo que quiere mucho a la institución que está muy cómodo por cómo se maneja la gente de Vélez con él, simplemente que quiere cobrar. Yo tengo ciertas dudas si, a ver, a todo jugador lo seduce llegar a un club grande, pero con recaudos. Y me parece que Prato no se deja llevar, no es un, a ver, por lo que uno lo ha visto, no es un tipo que se deje llevar por y se le suba todo la cabeza. Y yo en lo personal lo he llamado hoy, el teléfono me ha dado apagado, en el WhatsApp no aparece, entonces no aparece una conexión, no pude comunicarme con el jugador para saber si efectivamente sus ganas son seguir o no. Digo, uno cuando es periodista las opciones son hablar con los dirigentes, yo les estoy contando, hablé con la directiva, la directiva de River ha hecho una propuesta que la gente de Vélez ya la tiene, que quedó, a ver, está sentado que la oferta llegó, que la gente de Vélez quedó en responder, que por una cuestión personal de Valdomar todavía no lo han hecho, eso es un tema aparte. La segunda pata a la que uno puede tocar, a la que a mí no me gusta recurrir, es a los representantes, porque los representantes siempre van a decirte lo que les convenga para vender a un jugador, por la cual yo no la toco, y los jugadores. Acá todo el mundo que dice que el jugador está incómodo, lo dice porque ha hablado con gente del entorno del representante. Entonces, yo pongo mis asteriscos, yo digo, ojo, a ver si efectivamente, yo hice el intento, no me pude comunicar con Prato, porque es la forma de corroborar si el pibe realmente quiere quedarse o no en la institución. Lo hice hoy, voy a intentar el fin de semana a ver si podemos el lunes tener una respuesta, pero la realidad es eso, hay que ver y hay que tener en cuenta estas cosas, porque uno si habla, lo mandan a hablar alguien del representante y obviamente que van a decir eso. Yo digo, pongamos un poco el pie en el freno, el jugador quiere cobrar, el jugador está muy cómodo en Vélez, porque uno sabe cómo es Vélez, cómo se maneja y cómo también se mueve el jugador y la calidad humana que tiene. Estamos de acuerdo que es un salto importante para la carrera de toda persona, pero ojo, a ver si efectivamente está tan disconforme o no. Que no está contento hoy, está claro, ayer se vio en la cancha, no apareció y Vélez se terminó quedando afuera contra estudiantes de caseros, no voy a desmerecer a estudiantes de caseros, pero yo no sé si tiene más equipo que Vélez. Sí, claramente son situaciones donde se quieren mostrar, porque no le pasó a Vélez solamente, le pasó a Arsenal y pasó en varios partidos de esta copa. San Lorenzo, dentro de todo, fue el que tuvo y pasó contra el almirante Brown. el resto fueron partidos complicados y ahora se vienen en este fin de semana se vienen los partidos lindos también. Boca juega mañana, River juega el domingo e Independiente, Racing también creo que juega mañana e Independiente juega el lunes. Claro, los equipos grandes empiezan a hacer su aparición, ¿no? Lo que es esta copa argentina y Boca Huracán es un partido creo que para poder verlo. Sin duda es un Huracán que se está armando bien y un Boca que necesita ganar. Sin duda es que el hecho de la ira de Riquelme generó un conflicto. A ver, un conflicto, cuando hablo de conflicto hablo de lo que es hincha equipo. Ahora el equipo este creo que va a estar más visto todavía sobre la lupa que cuando estaba Riquelme. hoy estoy sacando creo que por ahí supersticiones pero conociendo hincha de Boca uno ya se imagina que si Boca pierde la primera fecha van a hablar de que porque no está Riquelme de que Boca juega más porque no está Riquelme que si estaba Riquelme iba a ser otra cosa. Me parece que hoy en día el equipo Boca Junior digamos está muy en prueba en cuanto al hincha. Me parece que esto va a pasar por eso me parece que el partido de mañana perdón este fin de semana para Boca es importante si es una copa argentina por el momento no es una copa que se valora mucho por los hinchas por los equipos y demás. Pero ojo te clasifica a la copa libertadores. Obvio seguramente uno por ahí no le damos por ahí el mismo valor que le dan en Europa uno ve los títulos finales de la copa del Rey copa Italia la copa de Alemania y se festeja como un título más que importante digamos como un torneo prácticamente. Acá en el fútbol argentino todavía no se le está dando ese valor. Como decís vos te da una plaza en la copa libertadores que hoy en día es hoy en día no siempre es el torneo que todo equipo quiere jugar. Igual yo creo que es así a ver la poca importancia que se le da por la juventud de la copa nada más. Obviamente a ver vos lo decís recién estamos jugando dos competiciones si no me equivoco si esta sería la tercera edición esta sería la tercera edición van a pasar años y recién ahí se le va a dar un poco más de valor sin duda sí es un torneo nuevo un torneo nuevo para nosotros que uno cuando ve que juega equipos del interior no se me viene a la cabeza pero uno me acuerdo de los cuervos del sur creo que era que era de Comodo Rivadario de Tandil Santa Marina de estos equipos como que digamos le da un poco de menos importancia pero tengamos en cuenta que siempre las instancias finales llegan equipos grandes que van en equipo de primera división y habría que darle un poco más de interés de lo que se está dando ahora va a llevar tiempo pero creo que lo vamos a lograr hacer eso de que disfrutemos este torneo como si fuera un torneo local y darle esa importancia y Boca le tiene que dar esa importancia al partido del domingo frente a Huracán si recordemos el primer campeonato lo llevó Huracán el CEM uff Boca mejor dicho el rival de Huracán Boca Juniors el segundo el campeón que se presentó el otro día y terminó quedando afuera frente al instituto forsenal en esta tercera edición estamos a la espera en realidad de ver lo que pasa algo también paradigmático que se dio en estas cuando empiezan las estadísticas y ahora las podemos llevar porque estamos viendo el inicio de esto cuando Boca sale campeón también creo que se termina quedando en una de las primeras instancias que juega en la segunda edición y a Arsenal le pasó lo mismo no sé me lo acabo de acordar pensando un poco en el historial de esta copa y un datito a tener en cuenta quizás sí sin duda obviamente vos lo dijiste un dato un dato para mirarlo con una lupa pero para mirarlo pero sí por suerte empieza a rodar igual estamos hablando ya la otra semana no la otra semana si la otra semana se arranca fútbol ya en cuanto a nivel nacional sí el primer fin de semana de agosto del primero al tres tenemos la primera fecha que ya tiene confirmado los días y horarios hay que ver que termina pasando todavía no llegó confirmo porque decía supuestamente 2020 tenía que arribar el vuelo todavía no no llegó Teo al país no ha salido de la situación de embarque para ver cuál va a ser el futuro del jugador para entrar un poco también en la actualidad de este fútbol argentino un jugador que mañana es esperado en el predio de AFA de Seiza por Marcelo Ballardo con quien Marcelo Ballardo pretende tener una charla no sé si profunda pero sí una charla a cara de perro una charla en la que le va a decir que así no se manejan las cosas estando con él y a la espera en realidad de cuál es el futuro del jugador porque hasta en algún momento hoy en charla con algún directivo me llegó a deslizar Teo es el 9 de River teniendo en cuenta que hay que ver cómo se define la situación de Prato que Cavenagui no está que no va a estar desde lo físico por lo menos no en la primera parte del torneo que que no tiene al resto de los jugadores y que los que los que quedan son juveniles que tienen experiencia que tienen nombre pero son juveniles hay que ver qué termina pasando yo tengo mis dudas si efectivamente son tan serias las negociaciones como para que Prato no esté Teo no esté en esta formación ideal que se plantea está bien tenés a Pisculici hoy Pisculici para para el cuerpo técnico está falto de ritmo no le vino bien a River no jugar el partido frente a Peñarol el martes que que era una prueba más para para poner un poco más a punto algunos jugadores algunos jugadores que también han revivido entre comillas me han contado que que la pretemporada de Pisculici desde lo técnico como jugador desde desde la calidad de jugador muy buena que que Ferreira muy bien que que hay jugadores que empezaron a pedir pista si mira River yo creo que bueno uno en el caso que sea la ida de Teo el reemplazo de Lucas Prato perdón es un es una manera de tapar la ausencia de de este delantero importante para River no sé si fue muy importante en el sentido del de River campeón yo no noté un Teo digamos a ver cómo cómo definirlo un Teo digamos el Teo de Racing no era no era el Teo definidor de partidos ni el definidor ni el que exactamente que te ganó partidos que que en este campeonato fue digamos una de las figuras no no vi este Teo pero así todo es un jugador importante como si vos para Gallardo y más todavía porque arriba se le viene lo que es Copa Sudamericana lo que viene tiene Copa Libertadores torneo va a tener este una cantidad importante de torneos que afrontar y necesitas tener estos jugadores los jugadores los jugadores directamente van a servir porque puedes hacer este recambio este como pasa mayormente en el fútbol argentino o en cualquier liga que en las últimas fechas de de llegarles a un torneo institucional podés poner suplentes y esa es una manera de usar a los chicos pero tenés que tener jugadores de jerarquía si el debate Teo perdón si llega Prato bueno es una manera de sanarlo pero así todo me parece que arriba necesita más jugadores todavía yo creo que como decís vos la incorporación del Piculichi es aceptable es buena pero lo miraría este con pinzas todavía es un Piculichi que como se lo veía en Argentina ya un poco falta estado físico no se lo veía muy flaco y acá me parece que en River los dirigentes son mucho más altas que en el lugar paternal de donde más tenés que rendir sí y a ver sobre todo yo la lectura nuestra es la misma a ver River me parece que con con la institución que es River digo y así lo diría de de Boca Junior si hubiese sido distinta la situación merece al estar en una triple competencia merece un equipo un poco más importante o más preparado para estar en estas instancias y me da la sensación que a ver yo creo que con Prato ya se termina ahí a menos que se acerque algo que efectivamente interese Aymar la situación de Aymar depende de Aymar y nada más que de él y ni siquiera va a estar desde lo físico en los primeros partidos de River digo en caso que ya se cierre que está muy encaminado pero todo depende del jugador esa situación es muy muy particular pero River no va a ir a apuntar por nada más lo de Valencia yo lo descarto porque a mí me lo han descartado hoy y no no hay más jugadores River no está buscando eso es lo que a mí en algún momento en algún punto me preocupa pensando en todo esto que vos estás describiendo en que River necesita está bien Pisculici puede ser una apuesta y si Pisculici no rinde ¿quién está? y empezás otra vez con los pibes empezás con los Gio Simeone con los Driuzzi con los Andrada que son pibes de 18 a 20 años todos ya que han tenido algún desarrollo dentro de la primera división pero no mucho y no sé si es el momento tampoco para exigirles una triple competencia contándose exigencias y resultados y recordaba cuando vos decías lo de lo de cómo la gente de Boca está esperando a que le vaya mal entre comillas espera que le vaya mal como para ya pedir otra vez por Riquelme o echar en cara a Angelici que no hizo todo por esa situación y hoy lo pensaba en realidad con todo si el primer partido de River los primeros dos o tres partidos se van a aguantar y después el rumor de Ramón Díaz y disculpen el fallido pero tiene que ver con que son muy parecidos los nombres Ramón Díaz va a ser uno de los cantitos importantes ojo ojo porque además si tenemos que hacer un análisis un poco más profundo que algunos no lo hacen la Barra Brava no está muy amigada con esta dirigencia y a tres partidos que la situación no vaya bien yo tengo mis dudas si no van a gritar por Ramón creo que pasó tanto tiempo que como que se descomprimió un poco Ramón se fue ni bien terminó el torneo y creo que eso también lo ayudó a que River tenga una pretemporada más tranquila llegó un ídolo como el Gallardo si el Mundial ayudó a todos en ese sentido ¿no? el Mundial sí también vos lo dijiste me parece que el Mundial el Mundial tapó todo sí creo que uno por ahí creo que como hincha argentino digamos como le pasó a cualquiera creo que durante ese Mundial le preguntabas algo de su club y no estaba al tanto de nada yo quiero hablando de de clubes porque hace un ratito estaba viendo una declaración del Mirón quiero que me digas que pensás pues no tenemos más de un minuto pero a mí en lo personal no me gusta un técnico que se va de un club a ver lo respeto porque me han contado mucho como trabaja el Mirón por eso lo respeto y hasta que a mí no me haga nada desde mi lugar de periodista va a tener un trato cordial pero que se vaya de un club porque no tiene incorporaciones y llega uno donde se acaba de ir un técnico justamente por esa misma razón que declare ser hincha y que encima que esto es la que me enerva un poquito es el decir que todo el proceso del acento fue duro digo no lo vivió desde adentro como para poder dar esas declaraciones me da la sensación no sé qué pensás vos en un minuto me lo podés responder no más la respuesta a lo que decís vos yo creo que ya los dirigentes independientes deberían que estar buscando un técnico no le veo más de cinco fechas yo no le veo más de cinco fechas a un técnico como al pirón independiente uno le da suerte a todo no le gusta que se quede en su trabajo nadie pero mi resumen rápido es que el independiente ya tendría que tener en carpeta nombres porque es un técnico que va a ser muy visto por el independiente y ya el primer partido de no ganar me parece que la persecución no va a ser muy buena sí a tener cuidado para mí encima es un técnico que necesita un tiempo para trabajar cuando lo dejas el trabajo que haces es muy efectivo desde ese punto de vista así que encima eso no sé si la gente le va a tener mucha paciencia pero como es un torno a transición dentro de todo donde la cuestión de los promedios no va a ajetrear me parece que va a haber un poquito de changui para todos desde ese punto de vista Ale algo más para comentar un placer como siempre estar haciendo este programa con vos con Lucho con todos del otro lado que tengan una buena semana miren mucho fútbol aprovechemos que tenemos la Copa Argentina y démosle también nosotros el lugar que se merece de a poquito que coman rico nosotros nos encontramos el lunes para hacer una nueva emisión de Metegol Transmite Radio Rebelde AM 740 nuestro sitio en la web www.rebelde740.com.ar Espacio Publicitario ¿Sabías que si caminás 30 minutos diarios mejora tu circulación sanguínea? Por eso caminá hacia una vida más saludable Argentina 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 Número Argentina Argentina Gracias.